Se esperan condiciones bastante estables, primaverales, con temperaturas del orden de los 20 grados, las máximas, y las mínimas del orden de los 10 grados. Tenemos un día martes con cielo mayormente soleado, con algo de nubosidad variable a la tarde, pero en general condiciones de tiempo bueno, las máximas, como dije, en torno a los 20 grados, así que tenemos valores importantes. El miércoles sí hay un pequeño sistema muy corto que podría dar en la madrugada, es decir, la madrugada del miércoles, algunas precipitaciones durante, digamos, 2, 3, 4 de la mañana, pero no van a hallar más de 5 milímetros, es decir, que va a ser una estabilidad bastante ligera. Y luego volvemos parcial nublado el día jueves, también con las temperaturas en ascenso, y esperamos un buen fin de semana, viernes, sábado, domingo, incluso el lunes, con temperaturas del orden de los 20, 21 grados, incluso llegando el domingo, lunes a los 22, es decir, con vientos que van a ser variables, el sector, en principio, empieza la semana con sud, sudoeste, luego se va componiendo el este, y luego para irse al norte hace el fin de semana. Y el aumento de los vientos, podemos hablar de 30, 40 kilómetros por hora, que son los vientos regulares, a fuertes, pero recién para el día domingo a la tarde y el lunes. Pero en general las condiciones son buenas, y prácticamente sin precipitaciones, por los próximos 10 días. Este periodo que pasaría la madrugada del miércoles, y probablemente algo de instabilidad, también el viernes a la mañana, con una nubosidad variable, pero en general bastante soleado los días, con temperaturas sobrepasando los 20 grados a la máxima, y las mínimas que no van a ser bajas, y vamos a estar hablando de los 10 grados, 9, 10 grados, es decir, condiciones bastante agradables y primaverales. Bien, esto entonces es una buena noticia, para el fin de semana largo, para el Día de la Madre, muchos esperan el buen clima justamente para descansar en Mar de Plata, ¿no? Sí, estamos viendo, digamos, que el fin de semana largo, este 14, 15, 16, con condiciones de tiempo bueno, confortable, y si ya después viene la semana, las perspectivas son buenas, pero todavía hasta el 20 llegan los modelos, es decir, dan condiciones de tiempo favorables, manteniendo estas condiciones de estabilidad. Y veremos para el próximo fin de semana, el otro, a ver cómo se comportan. Pero por ahora tenemos toda una semana de buen tiempo, y esperando un buen fin de semana.